Amigos, quiero informarles que me encuentro bien, gracias a Dios, gracias por preocuparse por mí. La verdad sí, me asaltaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj, mi cadena. Bueno, pero eso es lo material, no importa, lo importante es que lo estoy platicando. Lo que sí les quiero decir a las autoridades, por favor, a todos los motociclistas, los habían de parar, a todos, aunque vean uno o dos, los habían de parar a todos, porque todos esos motociclistas son los que roban, son los que asaltan, son los que matan. Por favor, autoridades, atiéndanle el llamado, a todas las motociclistas, párenlas, por favor, párenlas, párenlas para que los exculquen, porque ellos traen pistolas y son los que asaltan. Gracias. Gracias.